Me quitas, nena, la pena ¿Cuándo vienes a por mí? ¿Cuándo vienes a por mí? ¿Cuándo vienes a por mí? Me das tu cuerpo de arena, veneno para vivir Y se me ensancha la vena ¿Cuándo vienes a por mí? ¿Y nos vamos al paladón de ese fide locura? Para echar en la hoguera la holgura de tu corazón ¿Me das la calma serena o una tormenta febril? ¿Cuándo vienes a por mí? ¿Y nos damos la libertad que no tiene la luna? Para saltar y no rotar, para ser una o reventar Si yo pudiera vivir toda la vida entre tu pelo en cielo Yo me saco a bocados la razón No hay paraíso del amor que está fuera de ti ¿Cómo se dice a la espera que se agarre el fratil? ¿Cuándo vienes a por mí? ¿Cuándo vienes a por mí? ¿Y nos damos la libertad que no tiene la luna? Para saltar y no rotar, para ser una o reventar Si yo pudiera vivir toda la vida entre tu pelo en cielo Yo me saco a bocados la razón No hay paraíso del amor que esté fuera de ti Cuando vienes a por mí Y nos vamos al paredón de sed y de locura Para echar en la hoguera La electricidad que con la velocidad va cambiando Sube a un espacio fuera de todo Baja un infierno de oro Y se convierta en un bosque de agua Como si fueran colores profundos Que se derrama en tu rostro de ángel Quiero comerte los ojos Y se winde deました No hay paraíso del amor que estou viendo Y se vienes va fraldamente Tal vez más en la hora La electricidad que mu enseña Por la electricidad que permite extremely Y se esconde a firma en tu rostro de ángel